La presión, ¿me sigue o no me sigue todavía? Baby, yo de ti ya no quiero saber De tu libro ya no vuelvo a leer Pobre diablo, tú me fuiste infiel Ya no quiero saber, ni sentir tu piel Salí pa' la disco con ganas de beber Me quedé guayando hasta el amanecer El party se prendió y con otra me enredé No quiero volver, ya no quiero volver Ahora estoy con otra que me lo hace mejor Que me besa mejor, que me china mejor Sin ti estoy más cabrón Las heridas que dejaste se curan con alcohol De party en el resort Y ese bobo que tú tienes no te compra dior Y en las noches frías no te llena el calor Yo pensé que íbamos a estar juntos de por vida Pero tú eres una flor con espinas Y ya no quiero saber más de ti Te deseo que seas feliz No valoraste lo que yo te di Y hoy le doy gracias a Dios porque te perdí Y ahora tengo otra vez encima de mí Acelerado, mami, como un check Más feliz, el dinero de mil en mil Viajecito por Madrid Luego vamos pa' Brasil Llama a otro y juega con él Que te crea tu mentira, tu papel Yo ya te dije contigo no voy a volver Ahora el sol brilla más cada amanecer Yo pensé que no había otra como tú Pero resultaste ser una común Ahora siempre me la paso en el club Baby, yo de ti ya no quiero saber De tu libro ya no vuelvo a leer Pobre diablo, tú me fuiste infiel Ya no quiero saber ni sentir tu piel Salí pa' la disco con ganas de beber Me quedé guayando hasta el amanecer El party se prendió y con otra me enredé No quiero volver, ya no quiero volver Ahora estoy con otra que me lo hace mejor Que me besas mejor, que me chingas mejor Sin ti estoy matando Las heridas que dejaste se cubran con alcohol El party en el resort Y ese bobo que tú tienes no te compra dior Y en las noches frías no te llena el calor Yo pensé que íbamos a estar juntos de por vida Pero tú eres una flor con espina Chao 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 Gracias.